Muy buenas tardes a todos ustedes. Hoy es un gran día para las autoridades del Estado de México, para todos los mexiquenses, para los mexicanos en general. Ha sido detenido uno de los sicarios y gente relacionada con la delincuencia organizada más importante que existe en nuestro país. En seguimiento de información, producto de recientes detenciones que ha realizado personal del Grupo G60, que como ustedes saben, este grupo se conforma de gente de secuestros, homicidios e inteligencia, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, llevaron a que esta madrugada se detuviera a Óscar Osvaldo García Montoya, alias El Compayito, y Oblamano Conojos de 36 años de edad, líder de la organización criminal que lleva ese mismo alias. Su detención se realizó en calle de la Colonia Tlalpan, en el Distrito Federal, bajo los correspondientes acuerdos de colaboración, que se mantienen con distintas autoridades y el apoyo oportuno del personal de la Procuraduría General de la República y del Distrito Federal, que apoyaron en perímetros de seguridad para el desarrollo de este operativo. García Montoya utilizaba también la identidad de Jesús Castro Serrano y fue asegurado dentro de un domicilio que operaba como casa de seguridad, en donde se localizó un arma de fuego semiautomática calibre 9 milímetros. En las primeras declaraciones que se han podido recabar, el Compayito y Oblamano Conojos, ha reconocido haber participado personalmente en 300 ejecuciones y ordenar otras 300 a los miembros de su organización criminal en distintas partes del país y en distintos tiempos mientras él se desempeñó como sicario. García Montoya es originario de Guasave, Sinaloa, y se inició en el crimen organizado a través del cartel de los hermanos Beltrán Leiva en el año 2002, en un principio como sicario de la organización, operando en el puerto de Lázaro Cádenas, Michoacán, en la lucha que mantenían contra la organización de la familia michoacana. Posteriormente, sirvió como escolta de Arturo Beltrán Leiva, alias El Barbas, así como Débela Valdés Villarreal, alias La Barbie, y jefe de seguridad y sicarios de Gerardo Álvarez Vázquez, alias El Indio. En ese tiempo, fue uno de los sicarios que participó en el levantamiento de 24 personas en un paraje del Parque Nacional de la Marquesa en septiembre del año 2009. Tras la detención de los principales operadores del cartel de los Beltrán Leiva y conocedor del tema del narcotráfico, inició su propia organización denominándola La Mano con Ojos. Una de las características que ha explotado La Mano con Ojos es la extrema violencia con la que priva de la vida a sus víctimas, ya que en su mayoría las ha decapitado como parte del sello que dejaba para acreditarse los homicidios y cartulinas firmadas por su organización. García Montoya, alias El Compayito, cuenta con instrucción militar, ya que desertó de la Marina Nacional en donde ocupó cargo de cabo de infantería y recibió adiestramiento en Guatemala con el denominado agrupamiento especial de los caibiles y señala que su entrenamiento fue específicamente para aprender a matar. A su decepción, se desempeñó como agente de la Policía Ministerial de Baja California Sur y Policía Municipal en Los Mochis y en Acome, en el estado de Sinaloa, de donde decidió unirse a la organización de los hermanos Beltrán Leiva. Ha reconocido que controla la distribución de drogas en los municipios de Huizquiluca, Naucalfa, Atizapán, Curticlán, Curticlán-Hizcali y parte del Distrito Federal. La Procuraduría General de Justicia del Estado de México ha podido acreditar hasta este momento el homicidio doloso de 18 hombres y dos mujeres desde noviembre del 2010 y hasta la fecha, tiempo en que García Montoya, alias La Mano Conofas, comenzó a operar directamente en el Estado de México. El grado de peligrosidad de García Montoya es motivo por el cual las autoridades mexiquenses solicitarán que sea ingresado a un penal federal de máxima seguridad, tomando en consideración que esta persona tiene una orden de aprehensión vigente por parte de de un juzgado del orden general. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.